Música Una enseñanza muy bonita porque aprendí cosas que no sabía y cómo utilizar un poco más las aplicaciones, navegar y esas cosas y las personas que están a cargo de él también son muy inexplicables, son demasiado bellas cómo lo tratan, cómo lo ayudan a uno a mejorar cada día, tienen mucha paciencia y todo eso. Me encantó demasiado cuando usamos Wizz, cuando estábamos creando la aplicación, el diseño, todo me encantó porque tuvimos que pensar en ideas, todas hicimos una vez que hubiera ideas para poder sacarlo, me encantó todo el tipo de las palabras que teníamos que ir sacando cuando usamos combo, me encantó muchísimo el curso y me encantaría volver a estar en el mismo curso. Me gustó varias cosas, pero primero que todo es que me gustó los diseños de la página Wizz y cuando yo entré no sabía nada, pero había una guía que me explicó todo lo que hacía eso y la verdad sí aprendí cosas que no sabía, me encantaron la verdad. Para mí fue una experiencia muy bonita, las chiquillas ayudaron un montón, aparte la colaborativa de Solar Barzú pues lo trataba muy bien a uno y le daban ese espacio de que uno pudiera ser como una lideraza lo que de verdad trata lo de TICAS. Entonces fue muy lindo ver cómo nosotras, como estudiantes jóvenes, recién llegadas a TEC podíamos ayudar a esos muchachos como a orientarse, a darles una vista más cercana de lo que era la tecnología. Entonces es algo muy bonito porque uno dice, pues empezando ya la carrera puedo ayudar a otros jóvenes a guiarse. Entonces me da como una cercanía más real a lo que algún día podría ser yo. Entonces es una experiencia muy bonita que TICAS venga aquí a Limón y agarre esta provincia que está un poquito olvidada que la gente tal vez no la relaciona mucho con tecnología y pues les da un acercamiento más a que sepan que ellos también pueden pertenecer a este mundo, que cualquiera que de verdad se motive a hacerlo puede lograrlo.